¿A cuántas de nosotras se nos ha hecho un mundo hacernos un cat eye perfecto? Es por eso que hoy les enseñaré tres formas súper fáciles de poder hacernos un cat eye perfecto sin fallar en el intento y con cosas que puedes encontrar en tu casa. El primer tip es el más conocido ya que usamos una cinta adhesiva. Vamos a agarrar un pedazo y a desgastarlo un poco pegándolo en nuestra mano. Así no nos vamos a lastimar al momento de sacar la cinta de nuestro ojo. Lo que deben hacer es colocar la cinta al final del ojo y darle la inclinación que quieres para el cat eye. Luego presionan muy bien la cinta para que el delineador no se vaya a mover. Por último dibujas sobre la línea con el delineador en gel. Deben retirar suavemente la cinta adhesiva y verán que queda stop. Solo queda rellenar el cat eye haciendo una línea del grosor que quieras sobre el ojo. No se olviden hacer el delineado con el ojo abierto y mirando de frente. Así les quedará perfecta la forma. El segundo tip es usar una tarjeta. Primero desinfectamos muy bien nuestra tarjeta y la colocamos como guía al final del ojo como hicimos con la cinta adhesiva para dibujar la colita. Si eres principiante estos tips te van a servir un montón para perfeccionar tus técnicas. Este último tip les va a parecer un poquito gracioso porque es con un tenedor. De igual manera como hicimos con la tarjeta usaré el tenedor de guía para que el cat eye salga derechito y perfecto. El truco es hacerlo lentamente para no mancharnos. Espero les haya gustado mucho este tutorial y que pongan en práctica los tips que les acabo de dar, ojo. Ya vieron que no tienen que ser expertas en maquillaje para lograr un cat eye perfecto. Pero también recuerden practicar para que se vuelvan expertos. Nos vemos en un próximo tutorial. Cuídense mucho chicas. Bye. Bye.